Buenas a todos chavales, seleccionad y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a For Honor, el modo historia, chavales, los dos últimos capítulos Nos toca 3.5 Honor y seguramente el siguiente episodio, el siguiente capítulo sea luchar contra Apolion Porque estamos en territorio de los caballeros, así que seguramente nos toque darle caña Y nada chavales, vamos a comenzar, ya hemos superado los 200 likes del sábado, así que perfecto Hoy domingo tenéis el último capítulo de For Honor y no sé qué esperar, porque la verdad es que me está encantando Tanto las cinemáticas como la historia, es un juego, tiene una campaña que creo que no se ha estado valorando como tal For Honor siempre se ha dicho de multiplayer, pero la campaña me está encantando y creo que a vosotros también Así que, let's go, 3.5 Honor, no me deja otra vez, como siempre, a ver, ahora El Orochi y el Mumiji exploran Ashfeld previniendo un inminente asalto a la fortaleza de Piedra Negra Pues let's go Apolion había sido tan generosa con su gente como con la nuestra Teníamos que entender lo que había ocurrido en Ashfeld y fuimos a explorar Pues nos toca explorar, mata a todas las patrullas de caballeros Ok Y si Soy un Orochi Pues que graciazos, eh, que bien está hecho Vale Cúbrete de esto Como en Matrix, eh, esquiva esto Eh, hijo de puta Uf Puso árbol, tú Ah, ven aquí Ahí está Y muerta Cada vez me está gustando más Orochi, eh Te lo digo en serio Ah, que son capitanes encima esto What the fuck Pero no entiendes Orochi, alma de cántaro, que no te van a contestar Porque no entienden tu idioma japonés Aunque bueno, hablas perfecto castellano, pero yo que sé Uh, qué falso, tú Joder, muérete ya, hombre Menos mal Vale Uh Hostia puta, que te caes aquí y te mueres, eh ¿Por qué no me deja darle ahora? Ashfeld solía recordarnos su pasado catastrófico En ocasiones el suelo se agitaba y aparecía un nuevo foso de fuego ¿Te imaginas? Una advertencia de que lo que ocurre una vez puede volver a ocurrir ¿Te imaginas que vas andando por ahí y de repente se abre la tierra y ahí la va ahí abajo? A ver ¿Qué coño es esto? A todos los enemigos con un grito Ah, eso me interesa Sí que os equivo las cosas estos, tú Uh, qué falso Menos mal Mira, aquí este, en este campamento, ahí Pero he tocado ir para allá, creo Yo seguro ahí se aproximaban No hay igual Hacía tiempo que los ciudadanos de Ashfeld habían abandonado los páramos Para intentar refugiarse tras mis muros protectores Ojalá, este muerto ya ¡Muerto, hijo de puta! Vale, me he caído en estecia, pero va muerto Hostia, hay unos Heisenberg de esos ahí, ¿eh? ¿Cómo se llaman esos de... Los que tiran agua desde debajo de la tierra? Agua caliente a tope Son Heisenberg se llaman, ¿no? Si no recuerdo mal, sí A ver, ¿esto qué era? Esto era... Los aliados cercanos recuperan salud Pero no son tan aliados, así que... Mira, uno de estos, chaval ¡Uh! ¡Eh, hija de puta! Vente aquí, vente aquí Retira el agua Ah, ¿no puedo tirarla aquí o qué? ¡Sí, sí, corre! ¡Uy! Casi, ¿eh? Creo que eso te mata de un tiro ¿Lo probamos o qué? Sí que le mata, sí ¡Sí, que le ha matado! ¡Qué pringa! No sé si pasar de esto, tío Porque... Toco a las cojones Hostia, puta Da igual Los hundimos, chavales Muerto ¿Estás cansado, Orochi? Parece... Desde que luchó con los vikingos La legión piedra negra Detuvo siete rebeliones Mira a otro lado, aquí La ley marcial Era la única ley Que comprendíamos ¿Hola? Al llegar los samuráis a Ashfield Me tiran... Me tiran flechas Los comandantes Los comandantes De la legión De hierro Seguían enviando Refuerzos Y materiales Les estábamos agradecidos Aunque estuvieran equivocados Cuando Orochi Se queda sin resistencia Parece que está borracho ¿No os habéis fijado? Desde que luchó Con los vikingos Vamos, nos hallamos La legión piedra negra Detuvo siete rebeliones Aquí y para allá La ley marcial Era la única ley Que comprendíamos Vale Uy, que no cabía por ahí Vale, ya estamos aquí, ¿no? ¡Bombigi! Ah, querías que empezara esto ¿Verdad, Bombigi? ¡Qué cabrona! Vale A ver, Bombigi ¡Uh! Da igual Si tengo aquí Una ballesta Toma 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 doble kill ¡Otra! Madre mía, cabrón No puedo bajar, ¿eh? No puedo bajar, chavales ¡Eh! ¡Eh! Hijo de puta Lo siento, Bombigi Se me ha... Se me ha pasado Bombigi necesita ayuda, creo, ¿eh? Chavales Estoy luchando contra dos Tres Vamos a ayudarla ¡Aguanta, Bombigi! ¡Aguanta, Bombigi! Hostia, Bombigi Tranquila ¡Uh, eh, macho! ¡Qué desgresividad! Solo quiero ayudar Vale, buena, Bombigi Bombigi ¡Bombigi! ¡Bombigi! ¡Bombigi que te mata! ¡Mira! ¡Qué loca la asesina es a tú! ¿Habéis visto? ¿Quieres a tirar desde arriba? Pues toma Por lista, tú Se ha tirado desde arriba Se quita media vida O más, ¿eh? Uf Toma, ataque Ataque brutal ahí Vale, muerto este Los capitanes estos Están para tocar los cojones, tío Porque son malísimos O sea, jamás te matarán ¿Vale? Pero están ahí Duran mazo Y tocan los cojones, tío Vale, muerto Quizá haya sido un error Enfrentarnos a los caballeros ¿Por qué? Si esto está tirado A ver Yo desde aquí voy a coger Ese, ese, ese No, no, quiero ese Quiero ese, ese No, no, ese No puedo, tío ¡No me deja! ¡Ahora! ¡Toma! Pues soy un nogomiji Estaba haciendo el punto un poco ¡Mira cuántos hay, tú! Pero es que mira O sea, fijaros Fijaros que caen de tres golpes Tío, mira ¡Pum, pum! Ya está, ¿vale? Pues en plan Le hago el ataque este Eh ¿What? Y sé por qué ha muerto Así de No se ha muerto Ya está, pero bueno Mira, mira que ya le dejo ya ¿Sabes? Con el ataque ese Ataque simple, eh Tres ataques simples Pero bomiji, tío O tía Basta ya ¡Pero mira cuánta gente, tío! No sé por qué Ahora Te cambia otra vez, tú No, muérete ya, hombre Coño Bueno, te ayuda ¡Momiji! Pero es que Si lo he esquivado, tío Ah, no, no Joder, bomiji es una máquina, eh Buenísima Supongo que ya Pero hemos acabado, ¿no? ¿A cuántos hemos matado ya? Pero mal Joder, chaval Desorganizados He visto a un guardián Sacando a un grupo de caballeros Fuera de la fortaleza Hay que seguirlos Como mal Al sombrero Bomiji, tú Que tiene Como si estuvieran Fuegos, ¿sabes? Como si estuvieran Acamados Las fronteras de Apolion Estaban abiertas ¿Quién había sido? Chan, chan Segunda parte Uh, una iglesia Un monasterio Lo conozco Un guardián Se están cambiando De escudo Deberíamos irnos ¿Por qué? Pues han visto Y se saca la flecha Se la saca entera ¿Sabes? Para desangrarse Y me apetece desangrar Me saco la flecha entera Ahora, arqueros de mierda Corre, corre, corre ¿Qué pasa? Hostia, Destroyer Qué crack Qué crack Me ha enviado Me ha regalado Un juego de Destroyer Es una máquina ¡Eh, que me mata! Ahí está Bueno, no sé si verá Este vídeo, Destroyer Pero desde aquí Muchas gracias Crack Por el regalo Ahora le damos duro Al de Iseta Pero antes hay que matar A los caballeros ¿Cómo coño Llego ahí, tío? Mi rodilla Espero que pueda Seguir mi aventura Mi rodilla Dice Y la han dado En todo el gemelo ¿Sabes? Pero ¿Cómo consigo eso, tío? Eso es una Brutal Porque es un ataque De área Donde tira flechas Explosivas Explosivas De fuego Y funde que flipas Pero bueno No sé si puedo cogerlo Creo que no Vamos por aquí Hay que ir por aquí ¿Esto qué es? Vale ¡Eh! ¡Uy! ¿Cómo lo he esquivado, eh? ¿Hola? ¿La asesina esta? ¿Tú cómo esquiva? Toma ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahora O sea, la bombilla esta No puede hacer nada Básicamente, ¿no? Vale, pues Ah, vale Por aquí lo puedo coger Creo Vale, 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 vale Esto va a venir de lujo ¿Vale? Si esto está aquí Eh Que casi no lo cojo tú Si esto está aquí Es porque Seguramente Haya que matar A muchos enemigos a la vez Hostia, ¿de esa la podemos usar ahora? ¡Ulo, ulo! La podemos usar ahora Para matar a todos esos, ¿no? ¡Bomilla! ¡Que te matan! ¡Ven para acá! Mira que hay otro ¡Momilla, tranquila! ¡Que estoy recogiendo rompibles! A ver ¿Es esto o no es fácil el momilla? Esto podría flipar Pero no me deja a mí ¡Hija de puta! Está envenenada la flecha La quiero tirar porque Tírate ya, coño ¡Cáete ya, hostia! No, no, no Los Minions, los Minions primero Vale Esto no es Minions, cabrón Tiene resistencia Toma 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 ¡Momilla! Antes era una máquina Ahora era una mierda ¡Momilla! Pobrecilla, mírala ahí Coge algo No somos vuestros enemigos, campeón ¡Ejecutasteis a la familia imperial! Ya no somos piedra negra ¡Hostia! Se han rebelado contra Apolion ¡Esta es mi lucha! Nos toca contra el guardián Contra el guardián Contra el... Contra el... Que usamos nosotros, eh Toma Cómate jibaba ahí, chaval Quizá me equivoqué contigo No se deja, eh No se deja, tú No, que mamá ¡Hola! El Heisenberg ese, tú Toma ¿Cómo le quita vida, eh? Heisenberg No me obligues a matarte No me obligues tú a matarte Puto flipao Vale, vale No he hecho nada No he hecho nada Toma Menos malo Hijo de puta Es que se cura vida Tengo que... Tengo que alejar... Alejarme de ahí Ah, no se va Claro Es que no se va a ir Compartimos metas, campeón Mata, me mata, me mata Lo siento Tengo que usar esto, eh Dale Toma ¡Sí, señor! Claro, el aso suele de curarse Pues yo uso las flechas Lo mata Tenía razón Eres el campeón Del emperador Tu ejército encontrará libre El paso hasta la fortaleza Piedra Negra Nos dan el paso libre, chaval Interesante, eh Buena suerte Ya me había medido Con ese guardián Al luchar contra alguien Es cuando se conocen Los corazones ¡Brutal, chavales! Si le hemos perdido la vida, eh Aunque, claro Ahora que lo pienso Tengo que ver una Tengo que comprar una cosa Tengo que comprar una cosa A ver Al que nos dice Apollyon Las tierras estaban atestadas De vikingos Nuestras legiones Se enfrentaban entre sí Y el campeón Del emperador Llamaba a mi puerta Con su ejército Sería un día Para los lobos Vale Fijaros arriba a la derecha Chavales Que pone Fortaleza de Piedra Negra Hace seis años ¿Vale? Entonces No estoy seguro Si la campaña de los caballeros Era actualmente O hace seis años Porque si es actualmente Esto quiere decir Que luego el guardián Se va con Apollyon ¿Vale? No sé si me entiendéis No sé De cualquier manera Vamos a luchar Contra Apollyon Disculpa normal Orochi dirige la carga Contra la fortaleza de Piedra Negra Y Apollyon Se bate en su última batalla Es que Apollyon es una máquina Señora La legión de hierro Fuera de los muros Ahí estás ¿Y qué piensas hacer, Holden? Por atacarte Es que es una puta mamá, tío Que puta máquina O sea Una pedazo de roca Eran nuestros Chavales O sea Te cae una catapulta Una piedra De dos metros de diámetro Y la pava Con toda la tranquilidad Del mundo, ¿sabes? Se pone detrás de la roca Mientras los otros están ahí En plan Hostia puta Vamos a morir Vale, cojo la flecha de fuego ¡Hala, tú! Suwoki, cabrón Tengo que subir para arriba Tengo que subir para arriba Hostia, esto mola muchísimo, ¿eh? ¡Hola! ¿Me la ha parado la... ¿Es paón o qué? A ver, tú, amigo Tienes que morir, ¿vale? Porque necesito Que me... Necesito la catapulta Entonces Como comprendrás Si tú estás ahí No la puedo coger Así que Espero que Lo entiendas Y me dejes amablemente Romper la catapulta ¿Vale? Si no Tendré que meterme un flechazo Y tendrás que morir Buena muerte ya, hombre Que estás quemado Joder, qué pesado Vale, ya está Me van a dejar romper la catapulta Esta, ¿no? ¡Hala! Ya está ¡Una! ¡Tú, arquero, hijo de puta! ¡Joder, cómo me lo he esquivado! La verdad es que el Orochi Me está gustando, ¿eh? Si este dejara de... Voy a intentar no gastar la flecha, ¿vale? ¡Hola! No sé lo que le he hecho, tú Pero le he hecho ahí una acto guapa Pero... Cabrón ¿Qué me está dando a mí? Vale, destruida ¿Vale? Ya está Dos de dos ¿Qué es lo que pasa? ¡Hola! ¡Sorpresa! Toma Que dejes de darme, cabrón ¡Hijo de puta, tú! Vale, voy a coger dos flechas de estas Subuki ahí abriéndose paso por los sitios Venga Subuki A Subuki no lo hemos utilizado, ¿eh? Vale, tengo dos flechas Vale, tengo que usarlas Vale, uso una con este Uso otro con este Y ahora Me cago a la puta Que me está dando ¡Ah, lo! La he cagado La he cagado Pero bien Pensaba que podía usar todo, ¿sabes? En plan Tenía ahí arriba Las flechas Por área Y pensaba que podía utilizar estas Y luego volver arriba Y utilizar las otras Pero no Me he quedado sin flechas por área Igualmente da igual Porque Tengo estas otras Pero no ven nada mal Vamos a ir para acá Amigo Para acá Vamos a ir para acá Toma Cúbrete de eso ¡Estas son falla! Voy a hacer esto también Pero esto Esto es muy hardcore ¿Cuántas flechas tengo? Tengo seis flechas ¡Ocho! Eh, eh, eh Vale, vale, ya, vale, ya Vale, ya Vale, ya Toma Te quemo Vale, vale Hijo de puta ¿Cómo me ha hecho eso? ¿Cómo me ha tirado así? Pero que Que coges a ese, coño ¡Que me ha tirado un golpe! Toma Joder, que deje de que ¿Por qué me da todo el rato Mi compañero? Oh, flechazo, chaval ¿Cuántas tengo ya? Destruye la puerta de los refuerzos Vale Ah, claro Por eso me dan tantas Tú, pero da igual Vale 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 Uf, como me lo he activado ¡Eh! He gastado una puta flecha Para nada, tío Vale Tío, bueno, si tengo ocho todavía, eh ¡Otra vez, tío! ¿Por qué no me...? Ahí Ya está Habíamos tomado la fortaleza Ahora Okuma y yo Íbamos a cazar Cállate, coño Vale, tengo seis, eh Con seis es que me enfocará A quien quiera A quien quiera Para donde tengo que ir Para allá Okuma Vale, Okuma Tú que estás fuerte Joder Así se apaga un fuego, chavales Más tontería Vale, voy por aquí Okuma Uh Vale Hostia, no voy a cogerlas, eh Es tentador Oye, que me caigo yo Joder Joder Con las putas flechas estas, eh Vale No Las trampas también no son muy buenas, ¿vale? Pero es que tengo seis putas flechas, ¿sabes? O sea, es tontería coger las trampas esas Ven aquí, hijo de puta Cabrón ¿Y ahora qué hago? Ah, no puedo pasar por ahí, tú Puedo, tengo que ir Tocaré tiempo a... A Sugoki ¿Ahí no hay fuego, amigo, o qué? Puedo estar muerto, tío Vale, muerto Toma Toda la garganta Venga, Kuma Digo... ¿Cómo se llamaba este? Sugoki Yo le voy a llamar a Sugoki todo el rato Uh, flechas No, 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 no Putas flechas Putas flechas Muerto Toma Uh Que se ha molado Toma Venga, Sugoki, dale Putas fuerte O sea, tengo que estar contra todos, tío Es que hay casualidad, ahora lo tienes, ¿no? Cuando me ha cargado todo el mundo Hijo de puta Pues nada, tengo que ir solo, Orochi No tengo que ir solo Pero si Apolio no escapa, Apolio le mola Mi castillo es grande Muchos han sido sus dueños Cada legión lo ha decorado a placer Pero yo prefiero no tocar la decoración Después de todo, eso se acabó Ahora son solo símbolo de mis trofeos De mis muertos Pero bueno Toma, esquiva eso, hijo de puta Para darle ¡Qué oño! Ahí está Toma Quiero guardar las flechas para Apolio Pero Me da a mí que los enemigos estos van a ser bastante difíciles de De vencer Me da a mí que son enemigos topes Excepto esta que la voy a tirar para abajo La voy a quemar y encima te voy a tirar, ¿vale? Lo que pasa es que no me puedo ¡Hola! Se ha quedado bugadísima, tú Pues nada No me he dejado de tirarla, tío Voy a ir para arriba A ver ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Tú al fuego ¡Joder! ¿Qué esto me ha dado? Vale, chavales Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Se mata, tío Me ha arriconao Hijo de puta Vale, chavales, estamos aquí otra vez, eh To easy To easy Y ahora te voy a tirar, hijo de puta Ven aquí Ala, al suelo Cabrón Tía, hacía fácil, chavales Vale Apolion Voy a por ti Voy a por ti, Apolion Voy a por ti Voy a por ti, Apolion Por fin El imperio del alba ha llegado Madre mía, tú Enfréntate a la justicia Paso Ahora debía sobrevivir Apolion Uf Uh, que poquito le quito Que poco le quito, chavales Te voy a fundir a flechas, Apolion Eres el primer samurai En llegar aquí Enhorabuena Toma What, he fallado Hola Tío, en serio O sea Apolion, te pensaba que eras Pensaba que eras más Más legal, hija de puta Pensaba que era más legal Apolion Cabrona De mierda Es que contra dos, tío Es que le quiero Vale Le quería matar así Para cogerle un poco de vida ¿Sabes? Apolion Cabrona Hija de puta Que guarra es Esta puta Era mucho más diestra No, es que la ponen La puta ama, tío Es que aquí Es que luchando aquí No tengo espacio, tío Estoy en desventaja total, eh Es que no hay espacio, tío Madre mía Estoy luchando lo mejor que puedo, eh Chavales Qué chula es, eh La muerte nos espera a todos Pero un guerrero No permite que eso le impida cumplir con su deber Ve, guerrer Era el fin Hola No Uh ¿Y no me ha quitado pita ella? Si me da eso, me revienta, chavales Uh, ¿y eso qué? Es que no me deja, tío No No quería hacer eso No, no quería hacer eso No quería hacer eso Me queda Apolion Tío Tío, me esquiva todas esas, tío Mata No puedo hacerles ataques, tío Me los esquiva todos O sea, no es que me los esquiva encima Me contraataca, ¿sabes? No puedo hacerles ataques Tengo que ir poquito a poco O sea, quiero acabar muy rápido el combate Tengo que ir poco a poco Esquivar, golpear Esquivar, golpear Así todo el rato Venga, aquí Apolion ¿Ves? Ya está así Poquita polma Toma Encima se pone venganza ¿Hola? Pues a huir, chavales Cuando se pone venganza Hay que huir Miren a las Miren a las Caltitos, eh Ahora soy yo el que tiene venganza Hijo de puta Sí, señor Esto se acabó La paz Reignará La paz Panteazo ¿Qué hace? ¿Por qué tiras la espada? Llegasteis a mi hogar Trajisteis a vuestros ejércitos ¿Qué esperabas que ocurriese? La paz Los vikingos El mundo no funciona así Ya está, todos contra todos No me hables de tus virtudes El deber La familia Lo que ha liado a Apolion, chaval Has olvidado ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quieres guerra? Solo Guerra Solo Solo quiero Que Admitas Lo que eres Un lobo Todos vosotros Mis Lobos ¿Por qué se ha desangrado? Después de todas las espadas Que le han metido Conocéis el resto Siete años más De guerra Curenta Apolion nos engañó Unos contra otros ¿Para qué? Para eliminar a los débiles ¿Por qué nos has convocado, Cross? Yo no fui Me mandó mi nuevo señor guardián Por los desagravios ¿Cómo te atreves? ¡Miles de vikingos muertos! Bueno Ahora podéis vengaros Intercambiamos historias Tal como pidió tu señor guardián Ahora ¿Qué hacemos aquí? La paz Paz Aunque fuera posible No somos pacifistas ¿Es una meta indigna? Bueno No, pero ¿Es así como empieza? Tendría que empezar Con nosotros Moriremos en el intento Ya lo sabes Pero será Un relato digno Pues sí chavales Se acabó Se acabó Sí señor Se acabó For Honor Pues sí chavales Hasta aquí For Honor Estos capítulos diarios Del modo historia Que mucha gente Ha estado Siguiendo la serie Por mí Muchísimas gracias Chavales Por ese apoyo Y esa fidelidad ¿No? Y básicamente La historia de For Honor Se resume en que Apolion quería guerra A tope Al final Digamos que Hice un entramado Para tener Las tres facciones Luchando juntas O bueno Juntas no Luchando entre ellas Al final Porque eso es lo que Quería ella Y nuestro guardián Después de unos años Pues subió al trono Digámoslo así Y ha decidido Que quiere la paz Que quiere dejar de guerras Durante estos siete años De guerras Y que quiere tener la paz Por fin Y eso era la última Cinemática Lo que nos estaba mostrando Que el guardián Somos nosotros Que hemos alcanzado El rango de Apolion Y nada chavales Espero que os haya gustado Esta serie Si queréis ver Todos los capítulos Pues tenéis en la descripción Una lista de reproducción Por si os la queréis Pasar a algún amigo O queréis verla otra vez O cualquier otra historia Muchas gracias por el apoyo Si os ha gustado este vídeo Pues ya sabéis Dejad un like Y nos vemos en la próxima Chao